No eran extraterrestres, eran mineros ilegales. El fiscal que investiga este caso de denuncia de los nativos de una zona de la Amazonía en Loreto han señalado, son mineros ilegales de Brasil y de Colombia. Ahora ampliamos. Pero además, si tu vehículo tiene muchas multas que superan el costo del mercado de ese carro, de esa camioneta, de esa combi, va directamente al chatarreo. ¿Cómo lo escuchas? Ahora te confirmamos la información. Inmediatamente después que apareciera la denuncia sobre la aparición de seres extraterrestres en la Amazonía, muy cerca a Nanay, río Nanay, las autoridades concurrieron al lugar por una denuncia que hizo este programa, precisamente, Ampliación de Noticias Regional, y para descubrir que habían cosas extrañas, hombres que se elevan, enmascarados, parecidos al hombre araña, etc., etc., vestidos de una manera diferente, pero se suspendían en el aire, se suspendían. Parecía que estuvieran unos cohetes en los tobillos, ¿verdad? Esas son las menciones, esas son las declaraciones de los propios testigos del lugar. Sin embargo, investigando, investigando este fiscal, este fiscal, ha determinado, ha determinado que se trataría de mineros ilegales, como sospechábamos acá, aquí lo dijimos. Mineros ilegales, ¿de dónde? De Colombia y de Brasil. ¿Saben lo que están buscando en la selva? Hace muchísimo tiempo, oro. Buscan oro. ¿Para esto? ¿Para esto qué hacen? Contaminan todos los ríos de la selva, matando a peces, todos los seres vivos, utilizando químicos, químicos que hacen daño al medio ambiente. Pero así están, no eran extraterrestres, eran mineros ilegales, armados y dotados de última tecnología con unas inversiones bárbaras. ¿Y por qué aparecen y suspenden y aparecen en la noche? Simplemente para asustar a los nativos. Los nativos estaban muy asustados, pero con estas declaraciones ha envuelto la calma a esa zona donde hacen sus apariciones los mineros clandestinos, los mineros ilegales. La otra información, la ampliamos, fue la ministra, la ministra de Transportes y Comunicaciones que ha planteado con su equipo de trabajo, ha dicho que hay muchas papeletas de infracción que están ahí flotando y nunca, jamás son pagadas. Los responsables de conducir mal, de generar caos en el transporte, simplemente no las pagan porque hay un vacío legal. Entonces, ¿cuál sería la sanción para esa camioneta rural, para ese micro, posteriormente para el vehículo particular, porque también está dentro de los planes? Aquel vehículo o aquel chofer que infrinja las señales de tránsito, el reglamento de tránsito y ese costo del acumulado de las papeletas sea superior al costo comercial de su vehículo, automáticamente se va a la chatarra. Ese vehículo sale del mercado, es aplastado, destrozado y sale del mercado. ¿Le parece radical la medida? Hay miles y miles de papeletas de infractores que no se pagan, no se cumplen, siguen circulando por diferentes puntos del país y no pasa nada. La ministra, en un acto desesperado por tratar de reordenar el tránsito en todo el país, está proponiendo esta medida. ¿Le parece muy radical? ¿A usted le parece que cada vehículo que le ponen una multa y acumula gran cantidad de papeletas y el costo total supera al costo del vehículo, va automáticamente a la chatarra? Por ejemplo, hay una infracción cuyo costo es de $17.500, la N1. ¿Por qué? Por trabajar en transporte público sin autorización. Si le llegan dos papeletas, supera largamente los $35.000 que se necesita para pasar a la chatarra. Ese vehículo que acumula dos infracciones, directamente desaparece del mercado, se le quita a su dueño y chao, se acabó. No pasa absolutamente nada, sí pasa algo. Sale del mercado ese vehículo. Hasta aquí en Presión de Noticias Regional.